que lo que es mi gente estamos aquí un nuevo vídeo ustedes saben la planta que hicimos ayer la planta que hicimos ayer pero la vamos a dejar para la tarde más tarde ustedes saben la vamos a dar con esta a ver que es allá la verdadera planta con esa le vamos a dar para allá a ver que hacemos con esa niña a darle descacharlo suscríbanse, denle me gusta el vídeo compártanlo con sus amigos subiendo a la azotea, no gusto vamos a ver que hacemos ahora denle me gusta el vídeo y el otro planta donde está, traerla para acá, traerla para la sombra para que no coja solero si se la hay todo hay ya será, hay ya será Y se ayudan por ahí. Muchacho, ya se subió para arriba. Bueno, se enredaron feo. Ahí la llevamos, ahí la llevamos, ahí la llevamos. Cayen en el bloque, cayen en el bloque, cayen en el bloque, cayen en el bloque. Cayen en el bloque, cayen en el bloque, cayen en el bloque, cayen en el bloque. Vengamos a la primera. Allá, mangala, desenredala, la chichigua, la chichigua que tú tienes que agarrar. ¿Qué ganas a la hilo que tú tienes? Nosotros no andamos en hilo, nosotros andamos en la chichigua. Vamos para la sombra, camina para la sombra, que el sol me está matando. Dale para la sombra. Dale para la sombra. Mi gente, dale me gusta, suscríbanse. Activen la campanita de notificaciones, apoyen el contenido. Vengamos a la primera del día ya. Una caneja a la hilo que se le mete a Davey a veces. Ando ya estamos. Dale para la sombra, dale para la sombra. Y la otra, ¿dónde está? La que tú te bajaste, ¿dónde está la que tú te llevaste? ¿Dónde está la chichigua? Una plantita, una plantita. Lísima que está aquí. Una cochita. Dale, voy a llegar a mi casa, que mi mamá tiene que salir, te voy a cuidar a las niñas. Dale, mete mano. Tú estás frío en la compañía. La plantita, ahí está la plantita. Con esa nos vamos a la jiar ahorita de una vez. ¿Dónde está el hilo? La plantita está de una vez durísima. Bueno, mi gente, la vamos a dar para arriba, la planta ya. No digas que digas, acá hay otra ahí que está en cuco. La vamos a dar también. Todas las que aparezcan, la vamos a dar. Todas las que aparezcan, la vamos a dar, eh. Llévate eso de una vez. Se va del lado la de nosotros, ahí sí. Yo estoy yendo del lado, yo creo, mi gente, la de nosotros. Vamos a lo estar metiendo. Yo lo que estoy en el lajeo, de una vez. Vamos, 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 que eso fue rápido. Empaquétala, empaquétala. Empaquétala, empaquétala. Empaquétala, empaquétala. Uh, se te cayó la otra, loco. Miren, se le fue la otra. Queriendo empaquetar la otra, se le cayó la otra, mi gente, loco. Vangamos otra. Dale, 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 ¿pan de juniors? otra la otra que yo para abajo loco una verde cita ahora me está llevando pero es como chiquita verdad ustedes me gusta partir en el hilo ya no le hagan ir a nadie ustedes me gusta mi gente el vídeo compartan el contenido lajeando mi gente ya llevando como llevamos miren otra no la van a votar están volando con una madre también de una vez en la ya la manden también que la amola ya una verde cita que bajamos o el junio metiendo más para y se hizo como un nudo ahí está loca, ¿dónde es eso? la verdadera estrellita, esto se va de una, loco y mi madre se rompió, yo creo, ay dios mío ay mi madre, ¿tuviste lo duro que cayó la estrellita de nosotros? si no hay de lado, si no hay de lado parece vamos a ver si nos mandan una mi gente la verdadera planta en el aire mi gente, no os gusta vamos a esperar a ver si nos mandan una hay una para adelante vamos a ver yo me la voy a llevar, no la tengo ah pero yo tengo una de las menores ahí se enredó loco, se enredó la cola bueno mi gente, esta se enredó la cola y miren donde se quedó en la casa y miren, se quedó agajará oh, la soltaste, la sacó sacó la planta sacaron los bultos la planta la planta déjame miren 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 mi gente miren miren muy bien miren 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 pero de la verdadera planta la moda para arriba ahora se enredó la cola pero vamos a volar de nuevo a ver qué mandamos tú vas a tener que hacerlo de nuevo de nada la verdadera planta está en el aire esperando que no más ninguna del me gusta mi gente el vídeo suscríbanse activar la campanita notificaciones comparten el contenido con tus amigos de facebook instagram whatsapp las redes lajeando ya hoy no hemos llevado aquí si llegó a su vez alto ahí mira ahí está hablando uno como para atrás entonces vamos para atrás entonces verdad ahí sí un azul miren ahí mi gente un azul un azul mandaron lajeando y una vez yo le dije que no iban a mandar una que no hay que desesperarse se enredaron ya eso es vamos a ver que lo hacemos mi gente ahí anda mi gente que está la quemamos ya en la llan de vaya ya que no me llevo doy que mamá me llevo que está ya le dimos la de nosotros está lejos es reales sí pero le dimos que sienta ya van dos que nos llevamos y una que quemamos que sigan mandando la que sigan mandando bueno bueno a la de venca a los menores a la de venca a los menores cayó a la de vencer la de vencer a la de vencer la de vencer la de vencer la he llevado doyanya y una que más una eh junior junio 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 no ustedes no ustedes que paso también o no estoy buscando perdela es la que le parece bueno mi gente estamos bajando la planta porque ya vamos a volar ahorita baja la vamos a volar ahorita porque que podemos hacer que ni morir y la volamos denle me gusta mi gente suscríbanse compartan el contenido con sus amigos activo hasta el próximo vídeo mi gente quita la planta enseña la planta